Batman Batman pone la voz rota Que si no se nota quién es de verdad Y aunque es el héroe de Gotham Batman no es el prota de Suicide Squad Yo soy Batman No soy Superman Yo no tengo poder Es solo un poder notarial Yo soy Batman No puedo volar Pero tengo dinero Y un avión puedo comprar Nay no, nay no, nay no Nay no, nay no, nay no, nay no Nay no, nay no, nay no, nay no Nay no, nay no, nay no Quizás porque mi niñez mataron a mis parientes Me hice rico de repente Y me gasté un dinero en montarme un arsenal Voy armado hasta los dientes Y salgo a luchar de noche Disfrazado de fantoche yo Me gusta poner un bat delante de cada cosa Mi bat cueva es muy hermosa Mi bat móvil es genial Y tengo una bat señal Bat pistola y bat esposa Y si hace frío me encanta Ponerme mi bat amante También tengo un ayudante También tengo un ayudante Que a mi me gusta bastante Más que ayudante es amigo Robin es un hombre en clave Y lo que la gente no sabe Es que a veces duerme conmigo En mi mansión Porque yo Soy Batman soy millonario Soy Batman soy millonario Soy Batman soy millonario Nay no, nay no, nay no 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 Y mis enemigos son todos gente muy rara Uno que tiene dos caras Un piguino fondón Un espantapájaros Y una mujer gato en mallas Y el peor de todos El joker Que es una carta de poker Ay Y aquí está cuando molestáis todos De mi han hecho ya un montón De pelis ninguna buena Las primeras Las primeras daban pena Tiraban por el humor La de Tim Barton mejor Aunque sobra alguna escena Hablo solo de la primera Las demás sobran entera Luego hizo tres Christopher Nolan Que todos dicen que molan Para mi son un pestiño Y las nuevas ni las comento Son una mierda Lo siento, lo digo desde el cariño Como esta canción Porque yo Soy Batman, soy millonario Soy Batman, soy millonario Soy Batman, soy millonario Soy guía bell Yo lo tengo que saber Algo